En directo, Luana Bolnovi, titular del PAMI, gracias por atendernos. Más ayuda para jubilados. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muy gentil de tu parte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, una semana de noticias para los jubilados. Venimos de la noticia del bono, del programa alimentario para más de 3 millones de jubilados que van a percibir los 15.000 pesos. Y ahora con una otra buena noticia, que es la remodelación del Hospital Español de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la avenida de Belgrano, que muchos deben pasar todos los días, estamos haciendo un plan de obras en este hospital. Y hoy vinimos a recorrer junto con jubilados las obras, la nueva fachada, un centro de oncología de última generación, un área de imágenes, los nuevos quirófanos. Bueno, más prestaciones médicas para los jubilados que se atienden en el Hospital Español. Ahora, Luana, más allá de lo que hablábamos en estos días o lo que hacía referencia, por ejemplo, el Ministro de Economía, Sergio Massa, que es la ayuda. Esto también es ayuda. Esto es una ayuda que muchas veces no está reflejada en lo que tiene que ver con la plata, pero es de mucha ayuda porque tiene que ver con la salud. ¿Qué implica esta ayuda para la salud para los jubilados y jubiladas? Bueno, implica una gran inversión en principio. Nosotros hicimos una inversión de 800 millones de pesos en obras y equipamiento en este hospital, que es lo que hoy estamos inaugurando una fase, estamos en una fase de obras. Es una inversión muy grande que se transforma en, para darte un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay 23.000 pacientes oncológicos. El 30% de esos pacientes atienden aquí. Y esos pacientes ahora tienen un lugar de última generación para atenderse y tener garantizados sus tratamientos oncológicos. Obviamente que es el Hospital Español y es el PAMI el que garantiza esos tratamientos. Imagínate si no hubiera PAMI, si no habría Hospital Español, si no hubiera inversión del Estado. Sería imposible pensar que un afiliado jubilado o jubilada pueda afrontar, obviamente, sus tratamientos oncológicos. Así que sí, significa la vida cotidiana, los medicamentos gratis, la libertad de elegir y los hospitales propios. PAMI está en una fase de tener cada vez más hospitales propios. Con los ahorros que hacemos de nuestra propia administración, construimos hospitales, compramos hospitales y hacemos nuevos hospitales. Bien, Luana, ¿cuántas personas se atienden en ese hospital, en el español? ¿Cuántas personas se atienden? No sé si por día, no sé cómo lo controlan, pero ¿cuántas personas llegan a ese hospital? Hay 74.000 personas que están asignadas, digamos, que se atienden en nuestro hospital, además de las derivaciones que tenemos de otros lugares, pero de mínimo hay 74.000 personas que se atienden en este hospital, en todas las especialidades. Y este hospital es un hospital que viene desde el 1800, pero obviamente le pasó lo que le pasa a la vez en los hospitales en la Argentina. Quebró, después el PAMI era el coadministrador, pero no hizo las inversiones, entonces quedó bastante maltratado, sin equipamiento. Hoy hablé con la enfermera responsable de oncología y te juro, es emocionante lo que ella contaba de cómo ella garantizaba los tratamientos de quimioterapia de la gente. Con el esfuerzo de ella, con el amor que hacía ella, sillas de madera, sin los sillones de quimioterapia, sin las campanas, que es lo que garantiza la seguridad. La verdad que es increíble. Hoy en el Día de la Sanidad, además, hay que decir que esas personas son las que hicieron la diferencia, pero hoy es el Estado el que lo debe garantizar. Así que eso es lo que estamos haciendo. ¿En qué le cambia a los jubilados en el día a día esta remodelación del hospital español? ¿En qué cambia la calidad de vida de un jubilado? Bueno, hay quirófanos nuevos, es decir que nuestros profesionales pueden atenderse en quirófanos remodelados nuevos, tenemos dos y estamos construyendo dos más. En unos días más llega el tomógrafo nuevo, que se suma al tomógrafo que ya está, y el resonador, es decir, tenemos un área de diagnósticos de última generación que viene a reemplazar una muy deteriorada que tenía este instituto. Es decir, que te cambian más prestaciones médicas, te cambia que cuando llegás hay un hospital de calidad con equipamiento de tecnología. Hoy la salud requiere el personal, los trabajadores, los profesionales de salud y el equipamiento. Y el equipamiento sale plata y eso requiere inversiones. Y eso es lo que hoy estamos inaugurando acá. Bien, más allá de eso, vos decías recién, Luana, la presencia del PAMI en los hospitales. Cada vez el PAMI tiene más hospitales. ¿Cómo es eso que cada vez tiene más hospitales y cuántos son? ¿Cómo es? Mirá, es simple. Hoy, nosotros, hace cuatro años atrás, el PAMI estaba completamente quebrado. Debíamos 100.000 millones de pesos. Hoy no debemos ni un solo peso, resolvimos, es decir, que le resolvimos a los jubilados toda la deuda que dejó la gestión anterior y tenemos superávit, tenemos ahorros. ¿Qué significa eso? La buena administración que hacemos de los recursos de los jubilados genera ahorros. Con los ahorros hacemos dos cosas. Más medicamentos gratis, incorporamos nuevas moléculas a los medicamentos gratis hace un mes más o menos. Más hospitales propios para que los jubilados tengan sus propios hospitales. El lunes que viene inauguramos Esteban Ituzangó y Escobar, dos hospitales de 22.000 metros cuadrados que para los bonaerenses le cambia la vida, poder atenderse en hospitales de última generación. Y el programa alimentario, ¿qué es lo que te quiero decir? Hacemos las inversiones con la administración de los recursos de los jubilados. Porque cuando yo asumí, no había medicamentos gratis, no había hospitales propios, los hospitales estaban vaciados o cerrados, como los hospitales que había construido Cristina en el Conurbano, que estaban completamente cerrados. No había libertad de elegir, no había inversión en salud, pero nos dejaron 100.000 millones de pesos de deuda. Es decir, administraron mal. Las motivaciones no sé, pero administraron mal. ¿Por qué es importante para mí rendir cuentas? Porque nosotros administramos y le rendimos cuenta a los jubilados, que son los dueños del PAMI y de los hospitales, cómo administramos el recurso de los jubilados. Luana, hay algunos dirigentes de la oposición que llegaron a plantear que hay que cerrar el PAMI para que sea más eficiente el rol del Estado con los jubilados. ¿Qué le respondés a esos dirigentes de la oposición? Sí, hay mucha discusión en torno al rol del Estado en esta, como estamos en el medio de una campaña electoral, hay mucha discusión en torno al rol del Estado, si el Estado sirve o no sirve para resolver los problemas de la gente. Yo siempre cuento la experiencia, más allá de lo que yo considero a nivel general, la experiencia del PAMI. Yo agarro el presupuesto del PAMI, lo digo siempre, agarro el presupuesto del PAMI, lo distribuyo en 5 millones de afiliados, yo podría darle hoy un voucher a cada afiliado de 24.000 pesos. Es decir, si yo agarro todo el presupuesto que tenemos nosotros, le daría a cada jubilado 24.000 pesos. Vos imaginate que cuando 24.000 pesos tendrías que conseguir o una prepaga, que salen 100.000, 150.000 pesos o más, o tendrías que ir a la farmacia y consumir tus medicamentos con 24.000 pesos, si tenés varios medicamentos, si sos un paciente sano, digamos, pero con los tratamientos crónicos habituales de los adultos mayores, no lo podrías hacer. Y además, las consultas cardiológicas, médicas, el médico clínico, la tomografía, sería imposible para una persona con un voucher de 24.000 pesos afrontar los gastos de salud. Por eso el Estado agarra los ahorros, los aportes de los jubilados, y en su rol de mayorista, de gran negociador de los precios, porque somos mayoristas, hacemos rendir la plata y los aportes de los jubilados. Porque bajamos los precios de todo lo que compramos, y de esa manera podemos garantizar el ahorro de los medicamentos gratis, la libertad de elegir, y además, con los ahorros que tenemos de eso, construimos hospitales. Luana, para agradecerte, la última pregunta, y agradecerte de tu gentileza, agradecer que hayas estado con nosotros. ¿Cuántos afiliados del PAMI, o sea, cuántos hay, cuántos afiliados tiene el PAMI? Para saber, y para que muchos sepan, cuántas personas hoy se atienden de manera gratuita y pueden cuidar su salud. 5 millones. 5 millones de afiliados, un poquito más, 5 millones 100, por primera vez en la historia, creo, pasamos la barrera de los 5 millones, porque hay gente que se empieza a afiliar al PAMI. Son 5 millones de afiliados, somos la obra social más grande de América Latina, creo que la de jubilados es más grande del mundo, creo que es la más grande del mundo. Y este año, para que te des una idea de la dimensión, vamos a terminar el año con 60 millones de turnos dados a nuestros afiliados y afiliadas. Somos una institución muy grande. Bien, Luana Volnovich, directora del PAMI, gracias por atendernos, muy gentil de tu parte, como siempre. Gracias a ustedes. Bien, abrazo grande. Hay más información, tiene que ver con un último momento, ponelo, dale, vamos. Reiteramos.